Tras casi cinco meses de juicio, los más de 700 folios de la sentencia del 11M dejaron algunas incógnitas que todavía perduran. En la resolución, los hechos probados no determinan quién dio la orden de cometer los atentados del 11M. Absueltos los tres señalados por la Fiscalía, Radey Osman el egipcio, Hassan el-Hashq y Yusuf el-Hashq, la sentencia está huérfana de cerebros o de ideólogos de la matanza. Pero no es la única cuestión que no ha podido aclararse, pues uno de los nueve terroristas que colocaron las bombas en los trenes sigue sin tener rostro. Y tampoco se sabe con certeza quién adquirieron los móviles que se utilizaron para activar los explosivos o qué terroristas montaron las mochilas bomba que sembrarían de muerte la línea férrea del corredor de Lenares, hasta la capital, ese fatidí 11 de marzo de 2004. Mohamed el egipcio no solo no fue considerado uno de los instigadores del 11M, sino que fue absuelto. El tribunal tampoco apreció pruebas suficientes para identificar a Yusuf el-Hashq como Nabud Uyana, el yihadista que reivindicó los atentados en un vídeo, ni para condenar como uno de los cerebros del 11M a Hassan el-Hashq, de quien el también islamista Atila Turk había dicho, aunque en el juicio se retractó, que fue su grupo de marroquíes en España quien había dado el golpe. Para el tribunal, sin embargo, alurió a yihadistas de origen marroquí que no necesariamente estaban bajo sus órdenes. ¿Quiénes colocaron las trece mochilas bomba en los trenes de cercanías? La sentencia considera aprobado que además de Yamal Zhaugam, condenado a más de 34.000 años de prisión como autor material y que no saldrá de la cárcel hasta 2044, fueron los siete terroristas que se suicidaron en Leganés, menos de un mes después del 11M, entre ellos Yamal Ajmirán el-Chino, que adquirió los explosivos de la trama asturiana, y dos de los posibles autores intelectuales de los atentados, Serjan el-Tunecino y Aleké Malamari, pero había una octava persona que habría colocado una o más bombas que no ha podido ser identificada. Las pruebas practicadas en el juicio tampoco desvelaron la identidad de la persona que ocho días antes del 11M compró nueve de los móviles utilizados para accionar los explosivos a distancia. Y respecto al montaje de los explosivos, también subsiste la duda de qué terroristas se encargaron de esta tarea clave para que los atentados se llevaran a cabo tal y como los había planeado la célula.